En esta super ocasión, bailamos Super Nice Sabor Sabor Normita Salazar Y Julio César Guerrero Vamos a ver la cumbia Y viento Upa Upa Así Así bailamos Jonté Esa noche ¿Cómo dice Jonté Grande? Si tienes otro amor, mi vida Vamos a bailar Todo el mundo en la pista Sabor, sabor Saca la... No le digas que no Vamos a bailar Ajá Cumbia Con sentimiento Upa Upa Así Báilale Niño Latoso Báilale Niño Es el Niño Latoso Tienes otro amor, mi vida Anda triste, Latoso Que te da lo que siempre Hay ese chategaso ¿No sabes qué pasa con él, Nacho? El tener amor no te importó ¿Cómo dice el sabor? Porque tu riqueza te cegó ¿Cómo se llama? Tendrás que llorar Oh, sí Y en las noches mucho frío Y regresarás Yo estoy muy bien, cariño ¿Cómo se llama? Tendrás que llorar Y en las noches mucho frío Y regresarás Yo tengo muy bien, cariño Baila, goza Baila, goza Y sabes una cosa, mami ¿Qué? ¿Qué, qué, 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 qué? Y sabes una cosa, mami Esa jaula de oro Es su prisión Y no todo lo que brilla es oro Upa, upa Upa, upa Upa, upa Ángel Venegas Ángel Venegas En el paraíso Así Una tras otra Con DJ Quique Mix Marshall ¿Cómo dice? Todo es tan perfecto a nuestro alrededor La luz y las estrellas Te iluminan, amor Había buscado tanto Sin poder encontrar el amor Oye, tu amor será Buscado tanto Sin poder encontrar el amor Algo muy difícil de conquistar Tu amor Y es que tú, mi amor Y es que tú Amor, amor, amor Es como te llenar el sol Cumbia Y sin ti yo me Sin ti me desespero Talía está lo imposible por tu amor Porque tú Tú, 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 tú Es como te llenar el sol Porque sin ti yo muero Sin ti me desespero Talía está lo imposible por tu amor ¿Cómo se llama? Tu amor será Algo Algo duro de conquistar Tu amor será Algo Algo duro de conquistar Tu amor será ¿Qué? Tan difícil de conquistar Soparanita, morita, la voz Dice con la voz ardilla Departes, mirador, secreto Niño latoso, hasta la victoria siempre No la has visto bien, ¿verdad? No la has visto bien Todo está perfecto a nuestro alrededor La luna, las estrellas, te iluminan amor Había buscado tanto, se podría encontrar el amor ¿Cómo te dice? Había buscado tanto, se podría encontrar un verdadero y sincero amor Y es que tú Y es que tú Así Es convertido en una noción Porque sin ti yo muero Sin ti me desespero Talía está lo imposible por tu amor Porque tú ¿Qué, qué? Es convertido en una noción Dice Porque sin ti yo muero Sin ti me desespero Talía está lo imposible por tu amor ¡Súper especial de Yaguarú! ¡Algo duro de coquiza! 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 ¡Toda la banda de Atlanta, Georgia! ¡Algo duro de coquiza! Y los invita el próximo 7 de enero Aquí en Yonté Allá al ladito de la iglesia Confieso nonón de 15 años Allá nos vemos Todo Todo gratis Tu amor será Nada pasa que lleva regalos a la quinceñera Quiero tenerte a mi lado ¡Así! Tu amor será Para yo tenerte por siempre en mi corazón Tu amor será Tan difícil de conquistar ¡Ajala baraja! ¡Qué bonitos han bailado! Nos da bastante gusto que ya Estén entrando en un bonito ambiente ¡Sí, señor! Bien, super nice Super nice Vivo Buenísimo Bueno, nosotros estamos iniciando de menos Estamos prácticamente calentando motores con todos ustedes Estamos muy contentos de echar En esta bonita fiesta de la pequeña Melanie Y del pequeñito que hoy Pues nada más y nada menos También ha sido presentado ante Dios Me refiero Pues nada más y nada menos al pequeñito Por supuesto A José Antonio Que hoy Pues ha sido Pues nada más y nada menos Bendecido ante Dios Tu señor Por supuesto Claro que sí Vámonos de menos a más Estamos prácticamente calentando motores Que todo mundo siga bailando y gozando la buena música Que todo mundo siga bailando y gozando la buena música Y de ser ¡Gracias!